Entonces hay problemas de estreñimiento y pueden venir problemas de divertículos. Entonces, para empezar, tomar suficiente agua de 2 litros y medio, 3 litros de agua al día. Agua o jugos de frutas o aguas de frutas. Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, AirBall. Salud es felicidad. Yo soy el Dr. Luis Vázquez. Aquí les presento al experto en plantas medicinales. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez. Miren, uno de los problemas más grandes que yo veo es que la gente no lee, desafortunadamente no lee. Y le hacen caso a su vecina, a la comadre, a la cuñada. Y cuando yo les digo, por ejemplo, le dicen, ay no, no vayas a comer sandía porque te afecta la diabetes. Así les dice la cuñada o la vecina. Y yo les digo, coma toda la sandía que sea. Es que me dijo mi sobrina que no comiera. ¿Y a poco su sobrina sabe? Nosotros tenemos más de 400 testimonios aquí en YouTube de muchísimas enfermedades. Vamos con la pregunta. Patricia Vides. Hola, hola. Gracias por este en vivo. Empecé a sentir un poco de dolor y un poco de hinchazón en los dedos de la mano. Trato de no comer carnes. Pues, felicidades, Patricia, por no comer carnes. ¿Y qué le podemos recomendar? Hinchazón en los dedos de la mano. El barro es de lo mejor que podría haber. Las cataplasmas de barro. O sea, el barro es un polvo negro. Se meza con un poquito de agua hasta que se haga una masa como masa para tortillas. Los mexicanos sabemos muy bien lo que es esto. Como si fuera yeso o cemento, ya más internacional. Sí. ¿No? Y entonces se coloca donde esté la mano hinchada encima de un periódico o papel. Se pone a venda durante una hora y eso lo vas a hinchar rápido. Y bueno, nos comentas ahí que tratas de no comer carne. Pero elimínalas por completo. Y olvídate de esa mentira que nos han dicho que las carnes blancas son mejores que las carnes rojas. O sea, ya con evitar las rojas ya estás bien. No. El pollo es malísimo. El pescado es malísimo. Toda la carne es malísima. Así que evítala. Expliquen. Bueno, vamos a conocer las preguntas. Deyanira Valle, desde Michigan. Saludos, Deyanira. Gracias por vernos. Pedro Martínez, buenas y bendiciones. Pedro, pues gracias por vernos. Saludos desde Nueva York. Saludos, Pedro. Lupita Mejía. Hola, mis doctores. Saludos desde Nashville, Tennessee. En Estados Unidos yo fui paciente. Ay, Lupita. Entonces, cuéntanos también cómo te fue. ¿Qué tal te fue? ¿De qué te curaste? ¿En qué mejoraste? Cuéntanos, por favor. Sil López. Hola, buenas tardes. Un jugo para hemorroides y divertículos. Ándale, qué bien. Qué buena pregunta. Sil López. Mira, para los divertículos. Esto es un problema fuerte de digestión. La mayoría, me atrevería a decir que el 80% de la gente padece de una mala digestión, padece de estreñimiento. Normalmente debemos de ir al baño, hacer popó tres veces, según las veces que uno coma. Normalmente comemos tres veces al día, uno debe de ir tres veces al baño. Cuando uno no va, por lo menos dos, entonces hay problemas de estreñimiento y pueden venir problemas de divertículos. Entonces, para empezar, tomar suficiente agua de dos litros y medio, tres litros de agua al día. Agua o jugos de frutas o aguas de frutas. No cuenta el café, no cuenta el alcohol, no cuenta la cerveza. Entonces, primero hay que consumir suficiente agua. Y si ya están los divertículos, entonces eliminar completamente harinas, carnes, grasas y jugos especiales para esos divertículos. Es como jugo de naranja licuado con siete sirve de las pasas. También el té de linaza. Ponen a hervir un litro de agua con cuatro cucharadas de semilla de linaza, pero luego lo licúan. La misma semilla de linaza no se cuela, se licúa y se toma. Esto va a ayudar también con las cataplasmas de barro, pero en el vientre. Todas las noches, a dormir con una cataplasma de barro y ayuda para los divertículos. Ah, hemorroides, es la misma. Es el mismo problema, problemas de estreñimiento. Estreñimiento. Ahora que si tienes las hemorroides, un baño de asiento para los dolores, que son terribles. Y te mejora también la circulación. Melia Soto, hola, ¿qué me pueden recomendar para que mi azúcar se baje si estoy embarazada? Es una muy buena pregunta, yo me voy a meter. Lo que pasa es que una mujer embarazada normalmente no podría tomar ningún medicamento para bajar la glucosa. Solamente inyectarse insulina. Porque los medicamentos son perjuicios para el bebé. Entonces, ¿qué hacer? Tómate el jugo de tomate verde con jugo de limón. Conocemos el tomate verde todos, ¿no? Sí, el de hoja. No el sí tomate, sino el tomate, el verde, el que tiene hoja. Es que aquí en México le decimos jitomate al que es rojo. Y al tomate, es uno que es verde, chiquito. Sí. Bueno, el tomate se va a licuar medio litro. Y le exprimen el jugo de unos cinco o seis limones. Le agregan un poco de sal de grano y se lo toman todos los días, todos los días. Y con eso baja la glucosa porque baja. Claro. De Yanira Valle, yo quisiera tratarme con ustedes. Estoy en la menopausia y quisiera tener control de los calores. Es muy fácil combatir los síntomas de la menopausia para el naturismo. Pero hay que cambiar completamente la alimentación. Ahora los animales, antes no, pero sí ahora, les ponen una de hormonas y uno de químicos que la verdad ni siquiera sabemos hoy en día porque está avanzando la ciencia. O sea, desgraciadamente está avanzando la ciencia y le meten una de hormonas y de porquerías a los animales que eso está causando graves problemas para la menopausia, para las hormonas, para hombres y mujeres. Entonces, hay que consumir estrógenos naturales. Hay que consumir la linaza. La linaza tiene estrógenos naturales y te ayuda a nivelar el descontrol de la menopausia. Entonces, un vaso, le pones tres cucharadas de semilla de linaza, lo dejas remojar toda la noche y en la mañana, también lo dejas remojar con tres hiruelas pasas, lo dejas remojar toda la noche, lo licúas y te lo tomas. También hay unas pomadas de barbasco y que ayudan para esos calores, esos bochornos. Entonces, te pones pomada de barbasco, te pones tantita pomada aquí y en el bajo viente. Obviamente, eliminar carnes, ¿no? Completamente. Definitivamente que sí. Puede comer soya también. Eso es buenísimo para esos calores insoportables. El jugo de toronja licuado con nopal, joconostle y sábila todos los días. Y si están los calores, yo les recomiendo que en ese momento se meta el agua fría. Sí, pero no más que no siempre se puede estar trabajando o algo. Bueno, bueno, sí. Pero si se pudiera, meterte a la regadera con agua bien fría y te ayuda muchísimo. Sandra Aldape. Creo que Sandra le avisó a Jorge Luis para que se pusiera en línea. Pues saludos a los dos. Herbario Vargas. ¿Hay algún jugo para insuficiencia renal? Por supuesto. Por supuesto. Y tenemos muchos pacientes que se han mejorado con pacientes que han tenido insuficiencia renal. Es una enfermedad muy difícil, muy complicada. El riñón es de los órganos más difíciles de curar. Pero gracias al naturismo tienen recuperación. Es que por la otra medicina, con la medicina alópata, no hay una solución. Te esperan hasta que ya no funcione el riñón a que tengas que dializar y te dializan porque no hay de otra. Pero con el naturismo sí te podemos ayudar muchísimo a prevenir. Primero a prevenir que haya insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia renal en la familia, les aviso yo. Oye, ten cuidado, ten cuidado. Porque para allá vas, porque tienes una predisposición a la insuficiencia renal. Ahora hay que consumir muchos líquidos. Líquidos de buena calidad. Mucha piña. Mucha jícama. Mucho chayote. Mucha sandía. Pero un plato, o sea, desayuno, un plato de sandía. Y una piña, un jugo de... Un vaso de agua licuado con una rebanada de piña. Alfalfa. Una vara de apio. Y miel al gusto. Esto te ayuda muchísimo para los riñones. Pero todo lo demás que te dije también. El jugo de chayote y jícama. Todo lo metes en el extractor. Suena medio raro, pero al final sabe una lechita muy sabrosa. Y es súper diurética. Entonces le pones chayote. A veces como un chayote. Y luego una jícama del tamaño del chayote. Y ya te sale un buen vaso de este juguito que sabe como a leche. ¿Cuántos testimonios tenemos en YouTube de insuficiencia renal, Ale? Híjole. No sé. Muchísimos, muchísimos. Fácil. Tenemos 100 testimonios en YouTube. 100. No es cualquier cosa. Hagan caso a lo que le está diciendo Ale. Muy bien. Silvil Chisola, doctores. Saludos. Quisiera saber un poquito de la gobernadora. Que me expliquen sobre esta planta. Ya que tengo familia que le ha funcionado para el corazón. Esteñimiento, próstata. Y ellos... Gobernadora. Y ellos creen mucho que sirve... Que me pueden comentar ustedes. Pero no, la gobernadora no la recomendamos. No, porque esa es tóxica. Sí. Esa sirve para hongos en la piel. Hongos en las uñas, de las manos, de los pies. Es como para sumergir ahí las manos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es tóxica. Tan tóxica es que hasta destruye los hongos. Fíjense que... Sí, gobernadora. O sea, tomado no va. La gobernadora, la que suena a gobernador. O sea, téngale miedo. Este... No... No es buena tomada. Hasta el nombre está de miedo. Imagínense, gobernador. No, saca, dice. Dice, dice, no. Esa es buena, pero no tomada. No tomada. Ahora, hay muchas plantas. Hay muchas plantas que te pueden servir, que dicen, para la próstata, para el estirimiento, para el corazón. O sea, muchas enfermedades. Pero aquí, lo importante, gobernadora, que suena a gobernador, tomado no. No, ese no va tomado. Hay pocos tés, hay muy pocos tés que son tóxicos. Y hay muchos, pero que no se comercializan. O sea, que es casi imposible conseguirlos, a menos de que uno se vaya al bosque y los consiga. Entonces, no le tengan tanto miedo a los tés que son tóxicos. Pero, porque no los van a poder ni siquiera conseguir. Pero este, este sí no, este, gobernadora no se toma. José Trinidad. Saludos a José Trinidad. Saludos a Luis y a Alejandro. Buenas tardes. Un tip para poder meditar con mejor concentración. La práctica. Yo les puedo decir un tip. Sí, 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 sí. Sí, miren, hoy justamente di cuatro terapias de meditación. Hoy las di, de verdad, no es broma. Aquí está el testimonio, luego se los pongo en testimonio, no es broma, ahí está. Bueno, la clave para que ustedes hagan meditación es la respiración. Si tú, cuéntale, 7, 7 y 7, ¿no? Yo voy a hacer, para que se vea así con toda la panza, el abdomen, cómo se infla y se llena de aire todos los pulmones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, si se fijaron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 tiempos, 7 tiempos para respirar, para inhalar, 7, y para exhalar, tándense de 10 a 14 segundos. Para meter el aire tiene que expandirse todo el tórax y el abdomen, así, una panza enorme, un tórax enorme. Pero respirar profundo no es así. Exacto. Eso no sirve. Y ese despacio, muy despacio, gradualmente, hasta que se expanda todo el tórax y el abdomen. 7 segundos. Y luego, para exhalar, tándense de 14 segundos, más o menos. Y así, sus ondas cerebrales van a bajar a una onda que se llama alfa. Y ahí están ya concentrados para meditar correctamente. Sí, porque eso es otra cosa, eso es hiperventilar, esto sirve para otras cosas. Y si no están acostumbrados, se van a marear. O sea, háganlo respiración lenta. Inhalar lento y exhalar lento. Y la práctica, la práctica. Acabamos de subir un video en YouTube que se llama Meditación Herbol. Que lo hagan, les va a servir muchísimo. Ah, por cierto, en marzo vamos a empezar una clase de meditación en línea, para que se quiera inscribir. Va a venir una colaboradora que es una maestra en el tema, es una autoridad en el tema de meditación, de verdad. Lupita Mejía, ustedes me ayudaron mucho en la infección de garganta y oídos. Gracias Lupita por compartirnos tu experiencia. Y así, si hay alguien de ustedes que quiera compartirnos algo, que se haya curado con nosotros, por favor, por favor escríbanos. Pues es todo, ¿verdad? Es todo, gracias, gracias por, por vernos. Hasta la próxima, Dios mediante y sean felices. ¡Chus! 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 Gracias.